¿Qué pasa, violador? Violator Violator No te escucho, tío, no te escucho, tío Violator Violator Hola, guapo ¿Qué tal, tío? Nada, tío Estaba en el puticlum con mis amigos Tío, te va a coger la novia, tío ¿Qué tal de coña? No, ve Debe mi novia, tío, es una hostia No, me está hablando mi novia, tío, también, tío No vea, tío No vea, también Hostia, ¿quién me ha matado? Lo primero es la novia, tío Lo primero es la novia, después ya en GTA Tío, a mí alguien me está atacando, tío ¿Quién? No sé, tío, me sale el nombre invalid, tío Traicionero, yo a ti no te he dicho nada, eh, para que me disparen Toma, amigo, para ti Mira Ala Muerto Va a morir, va a morir tu puta madre Tu puta madre Así que va a morir Ala, ala, ala No, dígase A ver, pero para que me disparas, yo a ti no te he hecho nada Si no te gusta que te maten por... que vas a una sesión por imitación No, no, no ¿Y por qué no me preguntas si quiero jugar a matar? Si, si, si Si no te gusta, pues... Pregúntame, oye, ¿quieres jugar a matar? Yo te diré, no Y no me dispares y ya está ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Traicionero, eh? ¿Se llama traicionero? Yo soy el rey de las ratas, chaval, yo soy el rey No, más bien, eres la reinona ¿Eres la reinona? Jejejeje ¿Estás haciendo de acuerdo? ¿Quién eres? Que, que no, que no Es el Félix El Félix hacker Está cambiando de textura ¿Es Félix? Si Si Me lo ponen ahí A ver ya Empezamos con Borudez Me mata de un tiro Este hack es seguro Pero es Félix ¿Qué mata de un tiro? El Félix El Félix no tiene micro Si eres hacker No utilices el ModMenú para matar a los demás Hijo p*** Me mata de un tiro, tío Este es hacker No soy hacker, soy jugar, amigo No, no, no puedes matar de un tiro, es imposible Sí, te puedo, apunta la cabeza, marica Sí, marica tu p***, madre Hijo de la p***, cabrón A mí no insulto Madre mía, quillo, madre mía A ti te insulto porque me sale de los coj*** Es algo que te sobra a ti por el culo Que te lo mete siempre por dentro de todo el mundo Pero por favor, pero qué andas diciendo Qué andas diciendo, miñato Es que, es que si, claro Si tiré más menú y me dispara Y me mata de un tiro, pues está haciendo trampa No sabe utilizar bien el buen menú Pero que dice mentira Eso sí, esto es jugar no legal, maric*** Mentira, maric*** Tú que estás matando de un tiro, es imposible que me mate de un tiro Es posible, chaval Pero es que si no sabes jugar no es mi culpa Vale, mira, 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 ahora sí, ¿no? Ahora sí, ¿no? Tonto De niño rata está lleno de un mundo De niño rata está lleno de un mundo Tenía que ser rata, tenía que ser rata Pero, ¿cuándo estás diciendo? ¿Dónde está el niño rata? ¡Uy, papá, mamá, hijo p***! ¡Muere! ¡Muere, hijo p***, hijo rata! ¡Muere, hijo p***! ¡Muere, hijo p***! El rata es el que utiliza el mon menú Ya que estoy usando mon menú rata Ya había más amigo El chaval este que no lo conozco Yo aquí no tengo amigo ¿No tiene amigo? Aquí no, aquí en la sesión no Ni dentro ni fuera Fuera sí Más que tú, seguro Que tienes algo dentro y fuera Tienes algo levantando y saliendo ¿Quieres ver un hack en acción? Para verte a ti, no ¿Tú lo has dicho antes que no eres hack? ¿Ahora cómo voy a ver un hack en acción si tú no eres hack? Venga, explícamelo ¿Explícamelo? Sí, si tú no eres hack ¿Cómo voy a ver un hack en acción? Venga, ¿cómo lo voy a ver si tú no eres hack? Que no Pues tú vas a tirar en internet por c*** Mira, gilip***, p***, cabr*** Es que a los niños os tenéis que quitar la play pirata, tío No sabéis jugar, tío Sois unos cabr*** Lo utilizáis siempre para hacer el mal a los demás No sois capaces de hacer las cosas bien Mira, me está intentando Me está intentando tirar un avión encima Pon aquí ¿Pero tú por qué? ¿Tú por qué tienes que tirar una acción? Hola Traicionero Siento haberte insultado Este es el mismo Siento haberte insultado Siento haberte insultado Traicionero Me he pasado, es verdad Me he pasado, lo siento Me has pasado siempre, ¿verdad? Lo siento, lo siento de verdad Escúchame No intentes transportarme Que ya estoy aquí Escúchame, escúchame Yo mandando un pedo de whatsapp ¿Qué es la acción? ¿La acción? Si, ahora vuelve El vuelve ahora Se me cree que soy yo, claro Se me cree que soy yo, claro El otro El otro El otro, el otro ¿Qué otro? El otro, el otro ¿Pero el otro quién es? El tonto ¿Quién? ¿Tú? Andagüel ¿Qué eres hacker? ¿Que yo no soy 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 hacker? ¿Que yo no se expulsado de la sesión como has hecho tú? Antes, ni nada Yo no se hace esas cosas No te he expulsado Te he quedado en la conexión Y te he parado Porque me la ha dicho mi colega Pues si no tienes que llamar 5 minutos en internet Que colega Que te prometo Te prometo Por dios Que yo no te he hecho nada De verdad De verdad El tonto Ya le puede decir Muchas gracias Porque ha dicho Que te pare Porque si no Te quedabas sin internet Así que dile gracias ¿Quién es? ¿Quién es? Yo no sé quién es el Dalton Que tú dices Yo no veo ningún Dalton aquí ¡Ey! 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 Te prometo Si yo te hubiese hecho algo ¿Tú te crees que yo te hubiese aceptado la amistad? A ver No de bien Piensalo, traicionero ¿Tú te crees de verdad Que si yo te llego a hacer algo Si yo te llego a hacer algo Si yo te llego a hacer algo No me deja ni te aportarte No me deja ni te aportarte Si, porque tengo una tool Tengo una tool en el ordenador Para la play no pirata Escucha, si tú te crees de verdad Que si yo Te hubiese querido hacer algo ¿Tú hubiese aceptado la amistad? No tiene sentido, ¿verdad? Pero no era el rey de la tía ¿No era rata? Como tú decías No, no, r-ra- Hombre, porque no te conocía, ¿no? ¡Aaah! ¡Mira cómo cambiaste el cuento! El cuento lo cambia, ¿eh? Escucha un niño hablar Y, 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 y Diciendo tacos Y con play pirata Evidentemente es niño rata No sé, tío Ahorita me está matando Yo no le he hecho nada, ¿eh? Este anda, anda Ahí está por ahí con una rata Mira, pone que se ha ido Tato, Tato que va Que empieza la fiesta, eh Tato es el segundo tirón que le doy ¿Y Tato quién es? Yo no sé quién es Tato Rato, a rato Ah, a rato A rato A rato A rato ¿Que? ¿Que se ha caído a rato? A rato, me cae a rato Esa ha sido muy buena Muy buena ¿Ahora cuánto rato? También dos minutos No le he quitado el tiempo Le da lo mismo A rato 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 ¡Gracias! 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 tengo como me vuelvas a petar está enterado no yo no te he expulso de la sesión está enterado no no escúchame bien como me vuelva a apretar la play te juro por dios que tu IP del router aparece en todas partes yo no te he echado la sesión si te echan de la sesión o algo es otra persona yo no he sido porque piénsalo piensa un poquito tú te crees de verdad que si yo quisiera echarte te voy agregando amigo que sentido tiene en qué sentido tiene piénsalo hijo o qué pasa no eres capaz de pensarlo te voy agregando amigo si te quiero tirar ruta venga piénsalo hijo porque me mata otra vez bueno chavales el niño este rata de mierda me tiene ya de los nervios bueno chavales pues el niño rata este de mierda me ha vuelto a tirar la conexión otra vez así que aquí lo he dado por perdido ya ya no puedo más estamos intentando leal y al final acabo leal yo que chavales espero que les gustó el vídeo aquí está publicada la IP del router del chaval para que todos los hackers podéis tirar la conexión todas las veces que queráis y nos vemos en el siguiente vídeo